Hola espartanas y espartanos, soy María Plaza y hoy os traigo un pequeño tutorial express para el ejercicio de subir y bajar pierna recta. Es un ejercicio básico, muy sencillo, que nos va a ayudar a trabajar todo lo que es la musculatura de cadera y estabilizadores lumbares y de cadera. Espero que os ayude y os sirve. Vamos a por ello. Empezamos tumbados. Este ejercicio vamos a tener una pequeña progresión para poder avanzar en él. Lo principal, alargamos coronilla, la cabeza está relajada en el suelo, los hombros no tienen que tener nada de tensión, cuello largo y los brazos al lado del cuerpo. Lo ideal es trabajar con la pelvis neutra, alineando crestas ilíacas y pubis. En el caso de que no tenga mucho control y que no sepa mantener estable la pelvis neutra, puedo empezar haciendo un poquito de trampa, clavando la lumbar en el suelo, llevando el pubis al esternón y activando mi faja abdominal. Esto me permite mantener estable la zona sin necesidad de arquear ni apretar más. Cuando estoy en una posición neutra, cuesta más mantener la posición. Me quedo, si voy a nivel 1, clavando la lumbar en el suelo, brazos a los lados del cuerpo y las piernas flexionadas. Alineo tobillo, rodillas y caderas. Alargo coronilla, inhalo y al exhalar, pierna derecha al pecho y al techo. Mantengo la pierna bien estirada arriba. Si no tengo mucha elasticidad, puedo partir de la pierna un poquito flexionada, pero en este ejercicio concretamente es mejor que baje un poquito la pierna y estire bien la rodilla. Desde aquí, busco esa estabilidad en mi columna, inhalando, hago punta con el pie, exhalando, bajo la pierna recta, marcando talón, vigilando que la barbilla no se mueva. Inhalando, subo arriba en punta, la pelvis se mantiene estable. Exhalo, bajo, asegurando que la lumbar no se arquee. Una vez voy teniendo control, voy a colocar mi pelvis neutra, dejando un pequeño espacio entre la lumbar y el suelo. Y aquí sigo trabajando, inhalando, hago punta, exhalando, bajo con talón, manteniendo esa estabilidad de mi columna. Inhalo, subo en punta, exhalo, bajo en talón. Si quiero meterle un poquito más de intensidad, puedo estirar la pierna contraria, llevando los deditos del pie hacia la tibia, manteniendo esa pelvis neutra. Pierna derecha, arriba, inhalo y al exhalar, bajo recto sin que la lumbar se mueva ni un poquito. Inhalo, subo arriba, hombros lejos de orejas y exhalo, bajo, recto, controlando el abdomen siempre abajo, metiendo bien ombligo y protegiendo mi zona lumbar. Y aquí tenemos el subir y bajar pierna recta. Espero que os haya servido, es un ejercicio muy sencillito, pero que trabajándolo como toca nos puede ayudar mucho. Un beso muy grande, nos vemos en el siguiente tutorial.